¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡A la hora que me estés viendo! ¡Muy buenas! Yo soy tu amiga Verónica del blog Familia Unida ¿Y qué creen? Ahora me toca este desastre ¡Este desastre! Ahora tengo que acomodar todo esto, pero yo sé que yo puedo, yo sé que yo puedo, yo sé que yo puedo Y vamos a comenzar hoy a organizar todo esto Este va a ser mi día de hoy, organizar esto, limpiar la sala Porque ya les mostraré cómo está la sala Este es un desastre Y si escuchan esta musiquita, es porque apenas está bajando mi video Que van a ver, que van a ver, que están, que bueno, que ya vieron como quien dice, ayer Porque este video se va, este se va a editar, les digo, se va a publicar mañana ¿Ok? Bueno, este ya es un día después Es un día, sí, un día después Ya yo me confundo con todo eso Bueno, pero este, se está acabando de subir el video Y yo siempre le pongo una musiquita porque se procesa toda la noche Pero pues miren, ya amaneció, ya es otro día y este video no se puede subir No quiere que lo vean, por eso mismo es que ese video no se quiere subir Pero bueno, esperemos que se suba Y este... Pues para mí este fue un... Lo de hacer el closet para mí fue como lo pensé Y como digo, ah, lo hacemos Pero nunca pensé, nunca me imaginé las cosas para pasarlas Como que eso se me hizo fácil Pero ya después de que las pasamos digo, no, en verdad, que este es un desorden Antes, yo no sé, yo tenía la capacidad de ser como una hormiguita Que trabajaba rápido, 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 rápido Y rápido ponía todo en su lugar Cuando yo me mudaba, yo fui madre soltera Entonces yo andaba con mis hijas Y cada que yo me mudaba Porque yo me mudaba mucho Déjenme decirle Yo era una de las personas, como quien dice, gitanas Que me movía cada rato Porque si yo llegaba a un cuarto Yo por lo regular Este, cuando mis hijas eran pequeñas Pues renté cuartos Ya cuando fueron más grandecitas Ya me establecí un poquito más Y tardaba más en los lugares donde yo agarraba Y ya eran apartamentos Ya no agarraba cuartos Ya agarraba apartamento Porque ya mis hijas ya eran unas niñas Unas adolescentes Entonces ya era diferente Y pues este Les digo que cada que nos mudábamos La mudanza era rápido Se mudó, rápido se arregló Y rápido se puso todo en su lugar Cuando en las casas, casi lo mismo Yo rápido ponía todo en su lugar Pero hoy, a esta edad Ahora, cuando yo hice esto Lo de mi cuarto En verdad que me pesó Me pesó porque yo lo sentí algo No como antes Como que yo me podía mover fácil Y ponerlo todo rápido en su lugar No, ahora ya no Si trabajo, si hago las cosas Pero me di cuenta que todo se hace más lento Te da un poquito más de trabajo Y ya no es como antes Como que tenías más la agilidad de hacer las cosas Y yo era así Entonces, hoy ya no Entonces me di cuenta Que los años ya vienen encima de mí Pero no los voy a dejar entrar ¿Por qué? Porque que vengan lentamente Y que me caigan lentamente Pero no los voy a dejar que me caigan así No, 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 no Yo no soy así Yo digo, peleo contra la vida Peleo contra los años Y peleo contra quien sea No se me pongan enfrente ustedes Porque, no, con ustedes no podría pelear Ustedes son mi familia Así es que Pues ¿Cómo la ven? Pues voy a trabajar Así es que Yo no sé si ponerles ahorita Que me estén viendo Porque eso va a ser nada más para allá Para acá Para allá Para acá Pum, 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 pum Porque ahorita lo que pasa es que todo está aventado No está organizado Entonces lo que voy a hacer ahorita Es organizar y tirar Organizar y tirar Porque hay muchas cosas que ya no quiero Que ya no quiero Que ya no necesito Así es que Pues voy a ver Bueno Yo veo y ya no sé ni por dónde comenzar ¿Me quieren ayudar? A ver ¿Quién me echa una manita? ¿Quién me dice? Móvele por acá Móvele por allá Pero bueno Ahorita vamos a ver qué hago Ok Y pues bueno Ya terminé de limpiar el tocador ¿Cómo la ven? Ya terminé Esto es estresante Pero ya Por fin Creo que esta semana ya voy a estar relajada Ya Viene otra nueva cosa que hacer Así es que Ya aquí Como pueden ver Vean Tuve que pasar la planta Para acá Porque realmente No me gustaba Allá donde estaba Y Ya terminé O vean Esto es lo que yo uso Para Cuando estoy haciendo mis grabaciones Como en la mañana Esto era lo que yo tenía Para que me alumbrara Acá tiene su control Y entonces Para que yo lo ande traiendo Donde sea Donde yo quiera Como esto es de luz Ok Ya se le atoró Aquí está Como esto es de luz Vean lo que anda ahí abajo Colgando Anda el cargador El cargador portátil Y Ahorita van a ver Que es lo que pasa Ay Que pasó Ey Despierten Cosas Bueno No crean que es de toda la luz Estas son otras Estas son de otras luces Esas tienen sus enchufes aparte Parece Que aquí Ya se descargó Esta cosita A ver Déjenme ver si ya O que ya no quiso Porque creo que ya se descargó Déjenme ver Ay Estamos tratando Ahí está Ven Ven Entonces Cuando yo le conecto Esos dos Da más luz todavía Pero bueno Ahorita no estamos en eso Estábamos en esto En donde Que si Pueden ver Vean la diferencia De cuando yo ya estoy Hay luz Que diferente Y Pues vean Por fin Terminé El tocador Déjenme Déjenme prender la luz Ay Esta no está enchufada todavía ¿Qué pasó? Pues bueno Ya prendí la luz Tarán ¿Ven? Pueden ver Pueden ver esta diferencia Ya Por fin Terminé mi tocador Tengo luz por acá Y tengo luz por allá Y por ahí estoy contra la luz Y por acá ya estoy Tengo más luz Y por donde sea Tengo luz Y eso es lo más bonito Eso era lo que yo quería Que hubiera luz Que hubiera luz por donde sea Déjenme mostrarles el tocador Cómo quedó ¿Ven? Ahora sí Está todo en su lugar Todo en orden Todo listo Para agarrarlo Y volverlo a deshacer Como una niña chiquita Sí Se puede Y por aquí Yo tengo unas letras Como que Son letras de aliento Que yo Que yo pongo Para que me den Más Este Alientos Para seguir adelante En la vida Tengo la palabra Que dice Yo soy suficiente Que sí Yo soy suficiente Para hacer todo No necesito a veces De nadie A veces Pero sí Sí soy suficiente Porque Si no hay nadie Quien me eche la mano Yo sí puedo Está la otra Que dice Ya está hecho Como mi cuartos Yo lo quería Y ya está hecho Nada más hay que desearlo Y decir Ya está hecho Y sí Viene Luego dice Con la bendición de Dios ¿Por qué? Porque siempre necesitamos La bendición de Dios Para estar bien Así es que Esas son las tres frases Que tengo escritas En mi espejo Y que siempre las voy a tener Y siempre las voy a ver ¿Para qué? Para que siempre Se me hagan Realidad Todo lo que yo desee Con Bendiciones Por delante Así es que pues Este es mi Este Como lo hice Les voy a enseñar De aquel lado Cómo quedó ¿Qué lado quedó así? Puse Unas Veladoras Son como veladoras Ya no puse Lámpara Ni de allá Ni de acá No más lámparas No más lámparas ¿Saben por qué? Porque como esta lámpara No les había platicado De esta lámpara Y no es la lámpara Es el foco Vean el foco ¿Vean el foco? Entonces Entonces ¿Qué creen Que hace esta lámpara? Ahorita les voy a mostrar Qué hace Bueno No les voy a poder mostrar Todo Porque hay que conectar Pero Pues aquí está Su control Si yo le Le apachurro ¿Ven? Prende Y se apaga Solo Con el control Entonces la puedo estar usando Sube Digo baja ¿Vieron? Y aquí sube Y aparte tiene ¿Qué creen? Vean esa figurita Vean esa figurita Bonita Que me encanta Tiene Bluetooth Así es que Si yo estoy Escuchando mi música Para dormir En la noche Que siempre me pongo Música relajante Siempre Siempre Escucho música Relajante Entonces Eso me sirve Hasta Y hoy Puedo apagar la luz Y dejar el Bluetooth Entonces Eso me sirve Para Este Pues Para ya no Tener Más Lámparas Que me hagan Estorbo Porque a mí Me encanta Tener Como las cosas De darme Masajes Como Cables De este lado Teléfono De aquel lado Teléfono Bueno Yo soy un desastre Con eso De las cosas De tecnología Cables y cables Y cables Y cables Bluetooth Audífonos Ahorita Ahorita solamente Tengo dos cajitas Acá De Bluetooth Tengo una Y dos Me falta otra No sé Donde la dejé Bluetooth Si Entonces Todo me gusta Tenerlo Todo me gusta Tenerlo Aquí en la mano Y Mis audífonos Con estos Son con los que Yo escucho La computadora Cuando estoy Editando mis Videos También me gusta Tenerlos Aquí a la mano Porque el Bluetooth Si se los conecto A la computadora De repente Se me va Se me va La onda Entonces Este No me gusta Mucho Estar con el Apaga la tele Porque está Prendida No me gusta Mucho Estar este Con el Bluetooth En la Computadora Por lo Mismo Porque Pues porque Se Se sale Se sale Mucho el Bluetooth En la Computadora Entonces Prefiero Mejor Los audífonos Para no Estar tanto Peleando Porque La computadora A veces Me hace Pelear A veces Es el Que se salió El Le estaba Poniendo el Palito Al Porque Ya me cansó Mi mano No estoy acostumbrada A traerlo en la mano Así agarrando Así No me gusta Entonces Por eso Lo Lo puse En el palito Les digo Que A veces Estoy peleando Porque me saca Del email En la página Que edito Y Tengo que estar Peleando Y a veces Ya está llena La computadora Y tengo que estar Peleando Tengo que estar Limpiando Entonces Sería Lo tercero Sería El Bluetooth Y pues para Pelear Con un Por un Bluetooth Mejor Le pongo Directamente Los audífonos Y me evito Mucha peleadera Y mucho Bla 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 Con la computadora Porque a veces Hasta la computadora Se la Miento también Porque me hace enojar Pero se lo merece Porque me hace enojar Entonces pues El que se lo merezca Pues que se lo merezca Y Pues bueno Así soy Entonces este Ahorita ya me voy Para la sala ¿Quieren ver Cómo está mi sala? Sí, sí ¿Quieren ver? Les voy a enseñar Cómo está mi sala Vamos para allá Pero es que yo voy a decir Si esto era una hermosura ¿Qué pasó acá? Qué terremoto Vean Nomás Vean Vean Cómo quedó Mi oso Que no he podido Ni echarle agua A mis plantas Que ahorita Les voy a tener que echar Porque las veo ya tristes Y Vean Vean Esa bolsa negra Es basura Mi herramienta La tengo ahí Toda Estas son las Las dos que compramos Para echar herramienta Para organizar Esto de acá Es ropa Que se va a donar Que a la final Vean Saqué tres Bueno Esta es una caja llena Como que es una bolsa Dos Tres Sí saqué Todo lo de para allá Viene siendo basura Y lo de para acá También viene siendo basura Menos esos tapetes Eso los voy a lavar Esto de acá arriba Pues lo tengo que limpiar Por allá Vente ya unas cosas Mi fruta Que tengo que tener Para estar comiendo Para no malpasarme Y Pues así está Oh y esta Ya no les mostré Lo que compramos allá Esta es una hermosura Creo que esta estaría buena Que me la pusiera yo ya Pero no estoy No sé Vean Esta es una piedra De sal Bueno ¿Dónde la conectaré? Ok Aquí se las voy a mostrar Aunque está todo Todo empolvadito Está Porque Ya saben lo que pasó ¿Verdad? Entonces Aquí tengo que venir A limpiar Todo esto Todo esto Está lleno de basura Pero les quiero enseñar Lo que es mi piedrita Lo que hace Vean Ahí les va Chequen ¿Vieron? Y tarán Y tarán ¿Ven qué hace la piedra? Y en verdad Que es una piedra de sal Es sal rosada Pero veanla Que lindura Si tú la lambes Es sal Así es que Pues no sé dónde ponerla Ahí luego veré Esta fue una de las cosas Que nos trajimos Nos trajimos Estas dos Me traje Ahora sí Esta Que es para Para cortar las ¿Cómo se llama? Las esquinas Para ver como Que no me queden chuecas Y todo eso Derecho Ahora sí Se puede cortar bien Hasta Bueno Con el serrucho Y con la máquina Creo Este ¿Qué más me traje? Déjenme pensar Oh Jesús Si se Por fin se trajo Si se trajo La fuente Esta Esta sí Fuente Esta se la trajo Pero pues ahora Vamos a tener que ver También dónde ponerla Eso es lo que no me gusta Que es que cositas chiquitas Ya no Aquí hay tantas cositas chiquitas Que es lo que ya no quiero Pues entonces Esta se la vamos a poner En su cuarto De Jesús Y vean Estas son Unas De los Pelos Que me traje Son blancos Y rubios Estos de acá Los blancos No me gustaron Mucho Pero Me los traje Estos dos Si me gustaron Y estos de acá También me gustaron Estos nada más Son para ponerse Como mechoncitos Este Pero estos Hay que ponerles Todavía Se los puede poner Uno con goma Yo tengo la máquina Para ponerlos Para poner las extensiones Ya no más me faltarían Comprar las gomitas Y ponérmelas Pero Vamos a ver Yo sola No creo Voy a necesitar ayuda Así es que esto Fue lo que traje No sé si algún día Me lo ponga Pero bueno Y Tienen precio Esta tiene precio De cinco pesos Esta tiene precio De cuatro pesos Y Pues yo pienso Que como son Casi iguales Pero estas son Grandes Entonces Esta sería Como yo pienso Que cinco Y Y Todas 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 Me salieron a peso Así es que se fue Compré cinco Traté de agarrar Cinco Para que fueran cinco Y ya Esto fue lo que compramos Allá Y Hoy el elefantito Un elefantito Se los voy a mostrar Este elefantito También Lo agarramos ahí Me encantó El elefante Bueno Hay que quitar esto Este es el elefantito Me gustan los elefantes Así es que me traje Ese elefantito Y No más Porque no No trajimos nada más Eso fue todo Eso fue todo Lo que nos trajimos De ahí De ¿Qué tiene esta bolsa? No es basura Ok Eso fue todo Lo que nos trajimos De ese lugar Este No Anduvimos comprando Cosas que no necesitamos Porque ya no quiero cosas Digo Bueno Y Pues ahora Este es el desastre Que tengo Y es el desastre Que tengo que limpiar Así es que ¿Quién me echa la mano? Ahora ¿Quién podrá defenderme? Ni mi chapulín colorado Ni nadie va a poderme Venir a defender No El tren El tren me contestó Dice Yo 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 Ok tren Pues vente Que tú me vas a ayudar Con tu chucu 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 Voy a tener yo en las caderas Ahí bien apurada Trabajando aquí Bien chinga corriendo Así es que Ahorita los veo Después les muestro Ahora vean El antes Ven el antes Ahora si les voy a mostrar El antes Taran 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 Ven Y después les mostraré El después Pues ahora mírenme Aquí Pues ahora Véanme Aquí Ya Organizando La herramienta La herramienta Ahora si por fin La estoy poniendo En orden Bueno estoy tratando De ponerla en orden Para que así Cuando yo busque algo Lo encuentre más fácil En las cajitas Y no ande como loca Corriendo para ahí Para acá Así es que Voy a seguir aquí Organizando esta herramienta Que vean allá Ya recogí allá Ya nada más Esas alfombras Las tengo que bajar A lavar Esas que ven ahí Lo de atrás Son aguas Que tenemos Para acá Este Ese papel También lo voy a bajar Para abajo Miren las cajitas Tantas que había Que miren En esa Nada más En esa chiquita Cupieron todas Todo el desastre De cajitas Y ya pues Eso es lo que se va a donar Aquí tengo La bolsa de basura Y todo esto de acá Lo que ven acá Es herramienta Que tengo que organizar Así es que ven 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 Todo esto es herramienta Esto ya es lo que Es más difícil Porque ya lo de allá Es el mueble de Jesús La bolsa de Jesús Y con esto Termino Nada más Ya de ahí me toca limpiar Sacar el polvo Y listo Y de ahí Que diría Listo Terminé Ya Nomás termino acá Y ya Entonces tengo que seguir Ahora Les digo que organizando Esta Estaba viendo ahí Un pedazo de madera Que digo Wow Pensé algo en la madera Pero Bueno Luego les cuento Esta es otra historia Este es cuento De otra historia Pero la que estamos ahorita Que es No te metas Más malas ideas En tu cabeza Ya estoy pensando En hacer otras cosas Todavía ni termino Con esto Ya Ya en mi cabeza Ya estoy echándole Como que Ay Podría quedar esto así Pero no 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 Sí Como les digo Nomás esto Y ya Meter su mueble De Jesús Ya para el cuarto Y sacar la televisión Que va acá Y ya va a quedar Todo como estaba antes Así es que Ah Voy a seguir con la herramienta Porque esta si me va a llevar Un tiempecito Organizarla Porque Quiero ver Donde voy a poner todo Para saber Donde van a estar Y ya Pues hoy Estas niñas Van a entrar A mi huerto Porque van a hacer Algo Allá adentro Así es que Pásenle A mi puerta Pasen para adentro Ya saben Caminen por la orillita Caminen por la Caminen Go inside Vamos Phoebe Vamos Phoebe Ok Hasta acá Acá Estas Mira Les voy a enseñar Estas Son potatoes Pero es aquel Ven para allá Phoebe All three of them Ajá Ajá Las tres One Two Three ¿Qué sacaron? Nothing? No Oh Chequeé Adentro Check inside Check inside Oh Potato ¿Qué hay? Small potatoes Small potatoes ¿Only one? Yeah ¿No más? Small potatoes Small potatoes Small potatoes Yeah Just one ¿One? No 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 Dos Oh Two Tres Cuatro Cuatro ¿Hay más? Sí Oh Más ¿No hay más? No 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 hay más Ok Ok Ponlos aquí Ponlos aquí Ok Estas fueron las papas que sacaron Ahí creo que hay más Jálalo Sí Sí Más Ahora Búsquenlas Búsquenlas Oh I got one I got a big one Oh Mira Wow Una grande ¿No hay más? No ¿Verdad? No 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 hay más Uy Sí 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 No Ya no hay más Ya no hay más Miren todas las que sacaron No No A ver Déjenme ver si hay más A ver Pues ya se van con sus papas felices No más No más No más papas Pues bueno Le voy a dar otro estilo A estos dragonzuelos Que la verdad no me gusta ese colorcito que tienen Y los voy a transformar Y comenzamos Miren La diferencia Luego Vamos a buscar Que le entre la cintura Por Solo Los Los besitos que tiene Ven Primero por arriba Ahora por atrás Acabamos de que Oye con tu besito Entra con tu cintura Ahora que se vean las orejinas Uy Que belleza Tienes que se vean las orejinas Tienes que se vean las orejinas Tienes que se ver Tienes que Pues este es el resultado final ¿Lo pueden ver? ¿Los ven? Y así se ven como Más originales Hasta los oídos de las orejas se les ven Me están escuchando ¿Me oyen ahí? ¿Me escuchan algo? ¿Ven? ¿Cómo se les ven los oídos? ¿Me escuchan dragón suelos? Está bonita la figura Con los dragones así Y así se ven mejor Ok, rápido se van a secar Porque está haciendo un vientecito Buenísimo ¿Ven? Hasta la hoja pasó volando Ok, ahí los veo ahorita Bueno, y no les había contado de esto Pero yo regularmente A mí me encanta tener Estos cables de enchufe Que son de varios Me encantan Ahorita lo puse ahí Pero por lo regular yo lo meto dentro Dentro del cajón Porque no me gusta ver a mí este cablerío ¿Ven? Este cablerío no me gusta verlo Por ahora Lo pegué ahí Porque ya quería ver todo en su lugar Y tener todo a la mano Pero ustedes van a ver después Donde lo voy a poner Yo lo meto dentro de Por lo regular yo lo voy a meter dentro de Bueno, lo meto siempre dentro del cajón Aquí adentro lo meto Lo pego ahí arribita Al ladito Lo acomodo bien Y todo el cablerío queda por dentro Nada tirado así como está acá Eso no pasa conmigo Porque eso no me gusta a mí Me gusta tener todo levantadito Que no haya nada en el piso Pero pues por ahora se va a quedar así En lo que yo también organizo Ese cajoncito Y saco muchas cositas Para ponerlo como lo tenía yo antes Antes así lo tenía El enchufe lo tenía dentro Así es que eso es lo que yo voy a hacer Para que así esté más limpio el piso Se me haga más fácil limpiar Porque vean Ahorita no Porque ahorita pasaré yo jalando todo ese cablerío Y eso a mí no me gusta Así es que Les voy a mostrar cuando yo En verdad ya lo tenga ahí Y vean la diferencia Igual yo este lo hubiera podido tener Nada más tirado ahí en el piso ¿Verdad? Pero Tampoco me gusta eso No me gusta tener todo ese cablerío tirado Me gusta que todo esté organizado El de la tele si ustedes se dan cuenta Ni se ve Porque lo tengo bien amarradito Así es que así me gusta Tener mis Este Mis cables Y vean aquí esta belleza Una chingo veo Una chingo veo Me va a estar acompañando aquí Al lado de donde voy a dormir Estas son las bocintas que puse Nada más por si acaso Que quiera conectar El celular para escuchar algo O mi computadora Si acaso si estoy de este lado Bueno pues Ahorita los veo Ay ya me está dando sueño Ya me está dando sueño Pero vean Todo lo que tengo que bajar para abajo Todo esto ya es para abajo Aquí Ya sacudí el polvo Ya quedó limpio Pero Pues al levantar este ¿Se acuerdan que este había pegado? Uy Se me despegó Lo tengo que volver a pegar Bueno Pero ya quité el polvo Ya quité el polvo Ya quité el polvo Ahí puse por ahorita esta velita Ya quité ahí el polvo Por acá Ya quité el polvo Ya lo dejé listo Para que lo venga A sacar Jesús Ya saqué el polvo No más polvo No más polvo No más polvo Y no más polvo Y por ahí arriba Oh oh Ahí se me olvidó De veras No me acordé Pero bueno Por acá no más polvo Por allá no más polvo No hay más polvo Ya lo saqué Ya lo saqué Ya lo barrí Ya le eché agua A mis plantas también Que ya les hacía falta El osito todavía está Con las patas para arriba Esperando que le pongamos Su cristal Y pongamos la alfombra Para atrás Y saquemos todo esto Y pongamos ya Todo en su lugar Así es que esto es Todo lo que se va a ir por abajo Son las cosas Que se van a bajar La herramienta Que se va a bajar ¿Vieron? Todo lo que me había traído Ay La herramienta Oh me ha estado doliendo Un pie Entonces este No he querido bajar Por lo mismo Porque ahorita Nada más de repente Me da que un pie Me duele Y no puedo casi Dar ningún paso Entonces En esa estoy ahorita Y por eso No lo he bajado Porque si no Ya lo hubiera yo bajado Poco a poco Pero ahorita estoy en eso Del Del pie Del tobillo Que me está Este doliendo Que si camino Pero que Nada más de repente Me entra un dolor Que no me deja caminar Así es que Aquí lo voy a dejar No sé si Jesús Me vaya a ayudar Pero si no me ayuda No importa Mañana Mañana yo lo saco El chiste era Ya tenerlo en orden Para Para sacarlo Porque ya Ya tengo todo 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 recogido Ya nomás es poner Las cosas en su lugar Y ya Y pues Quería yo ponerme a bajar Venía yo contenta Verdad A querer bajar Las cosas Pero Pues no Di un paso ahorita Y Y no Bueno El paso que acabé de dar aquí Para voltearme Cuando me volteo Es cuando más Dolor siento Es como si Me dieran un Un cuchillazo Ahí en el tobillo Porque es el tobillo El que Tiene dolor Y Pues ni modos Yo que más quisiera Ya ver esta sala Bien limpiecita Pero Pues ya no voy a poder Así es que Pues Luego les sigo grabando Para ver si es que Jesús me va a ayudar O que vamos a hacer Con todo este desastre Porque ya no más Es esto Sacando esto Eso Las tablas Que están ahí Ya entonces Este Medio que Mapeo un poquito Para sacar El poco polvo Que ahí Ha quedado Abajo al barrer Y ya pongo Todo en su lugar Y pues este Este es el espejo Que se tiene que llevar Para adentro Esta es su ropa De frío Que había sacado Que otra vez La va a tener que poner Porque ya se viene el frío Y listo Y esta bolsita verde La saque Para tenerlas En el carro Para cuando vayamos A hacer compra Porque a veces Cuando vamos a algunas tiendas No dan bolsa Entonces Ahí ya tenemos Bolsas Y damos menos vueltas Así es que Pues ni modos Me voy a tener que poner A pintar Mi Esta Esto es lo que voy a pintar Ahora Ya que No está pintada Y como no puedo caminar Pues aquí va a estar Mejor parada Pintando Por lo menos voy a hacer algo Ok Ahorita los veo Pues miren Por fin pinté la puerta Ya que la puerta Era como color beige Y estaba un poco raspadita No sé de qué Por qué Pero ya Por fin la pinté blanca Quedó mejor Miren ahí En ese palo Colgué sus ganchos Para colgar ahí La toalla Porque no la quiero tener Acá atrás No me gustaría Le voy a poner ahí En ese ganchito Ya que quedó ese palito Ahí digo Bueno Ahí lo voy a poner Y Pues sí Así Quité la chapa Para no ensuciarla Y ahí quedó Y pues la verdad ¿Qué creen? Ya no pude dar Ni un paso más Ya no No puedo caminar Ahorita bajé para abajo Pero este Pero este Me dio mucho trabajo Los escalones No puedo poner mi pie Firme Me duele Entonces Como yo ya había ido Al hospital por esto Porque un día No pude caminar Para nada El segundo día Un poquito Y así iba Pero este Estaba medio raro Fui Y me hicieron radiografías Y lo que tengo es Espolón Pero No me molesta siempre Sino que de repente Me viene El piquete Y no me suelta Y no me deja caminar Sino que no puedo Poner mi pie Bien firme Porque eso Me hace Que no tenga fuerza Mi pie Entonces Este Pues ahorita estoy En ese momento Como quien dice En el momento De que el Espolón No me quiere dejar caminar Si Si camino Pero camino Guileando Guileando Cogiendo Bueno Como se diga Esa de Guilear Se escuchó Media rara Y Cogiendo Se escucha También rara Así es que No se como Sería la palabra Correcta Pero Ustedes me entienden Yo diría Cogiendo Así Sería mi palabra Mía Guileando No se a quien Se la escuché Pero bueno La mía sería Cogiendo Yo con mi palabra Todavía estoy ahí Y pues así estoy Y ahorita No Ahorita estoy aquí Recargando mi pie En el mueble Y tratando Como de estirar Mi Como se llama De estirar mi pie Como dándole ejercicio La otra vez Estuve yo viendo Cómo hacer Para Uno mismo Tratar de romper Este Espolón Y no te moleste O no te moleste Tanto Es este Ponerte De puntitas Bajar el pie Ponerte de puntitas Así Como sube y baja Sube y baja Para ayudarse Uno con eso Tengo hasta por acá Pintura Ando pintada Entonces Este Pues Si lo había Estado haciendo Y mientras que lo hice No me molestó Pero últimamente Reconozco No lo he hecho Entonces Ya me está comenzando A molestar No es la primera vez Ya ahorita Ya llevo como Tres veces Que me estoy Quejando otra vez Entonces Tengo que volver A hacer los mismos ejercicios Para que ya no me esté Quejando De este dolor Así es que Pues ahorita Ya no puedo caminar Aquí estoy como Las mujeres Recién paridas Sentadita Y sin hacer Nada Que si quería yo hacer Porque no quiero Que la casa Está así tirada No me gusta Pero pues bueno No Como quien dice No hice nada Ya de andar Moviendo Pero Ya este Por lo menos Pinte la puerta Uy Me voy a parar Ok Vamos Porque les quiero enseñar Les quiero enseñar Como ha quedado La sala Espérenme Déjenme ir a prender La luz Y me voy a tardar Así es que mejor Les corto Y ahorita Les sigo el video Pues así va quedando Como pueden ver Jesús Ya está aquí Pero fue a traer Pizza Quería pizza Porque no cocine Y ahorita No puedo estar Bajando para abajo Bueno Si puedo bajar Pero no puedo estar Mucho tiempo parada Para ahí y para acá Esto fue lo que me quedó Lo que voy a llevar Al Al ya Al A donar Y Déjenme voltearme Y por acá Por acá ya casi Se va organizando Pues aquí la verdad No sé qué pasó Con el audio Se le fue Entró una Este Vinieron mis amigos Los extraterrestres Hicieron un sonido Y se fueron Y como pueden ver Yo estoy hablando Pero no se escucha nada Así es que Yo les voy a relatar Lo que estaba yo Mostrando Les estaba mostrando Lo Que se va a donar Y las Los Las ¿Cómo se llaman? Las tablas que quedaron Para sacar Son pocas Y que nomás Eso tengo que sacar Para que todo Quede limpiecito Arrer Mapear Poner las cosas En orden Y Ya Pues como les decía Que él también vino Quejándose igual Ya Los años Están encima Ya los achaques Nos molestan También dijo Que le dolía Su tobillo Entonces pues Pues no No vamos a mover Hoy nada Pero bueno Nadie nos va persiguiendo Solamente a mí Porque me gusta Ver en orden Las cosas Y limpio Pero bueno Ya así como está Yo ya puedo limpiar Ya puedo limpiar Lo más Lo más que se pueda Y ya pues mañana Ya será otro día Y ya vieron Que ya nos divorciamos Yo y Jesús Bueno Este es un divorcio No casados Porque ya Él está en su cuarto Y yo en el mío Y felices Los dos Aquí no es felices Los cuatro Aquí es felices Los dos Él en su cuarto Y yo en el mío Y ya ahí viene Ahí viene El Deliver Boy Míralo ¡Tarán! Llegó con su pizza Y tarán Pues vamos a comer Aquí en el cuartito Pues ya que Que no podemos bajar Bueno Él sí puede bajar Yo no puedo bajar Pero que sí puedo bajar Pero al pasito Y volver a subir Pues mejor comemos acá No importa Y él va a comer su pizza Y yo mi Big Party Ahorita les enseño Ahorita que abramos esto Pues estas son las pizzas Las pizzas Estas de jitomate ¿Verdad? ¿Y la que te estás comiendo? Hongos Hongos Y Irregulares Esta es la comida de hoy Deliciosa Comida Rápida Por Jesús Genial Y esta es mi comida Este es el que yo me voy a comer Este a mí me gusta Pues bueno La noche ya Llegó ¿Y qué creen? Que ya no va a ser nada Bueno No sé cómo vaya a salir hoy Este video Pero Por lo menos Más de 10 minutos Creo que sí les vaya Este Ya acabé de Cenar Me comí la mitad De una pizza De un slide Y el Big Party Ya tengo hasta sueño Porque dicen Después de comer Se relaja el estómago Ya Te da sueñito Y Pues aquí comimos Los dos con Jesús Y ahorita estábamos viendo Una película Pero El señor se fue a bañar Así es que yo Me voy a ir a editar este video A ver cómo le sale Qué tanto le sale De contenido Y Y Pues si no Lo dejo para mañana Pero ahí veo A lo mejor Si Si me alcanza Para editarlo Más de 10 minutos Lo paso Y si no Pues entonces Lo dejo juntar Con el otro Así es que Nos vemos Cuídense No se desanimen Ni porque estén Con el pie malo Como yo No importa Aún así Podemos hacer cosas Como yo Que me pinté Mi puertecita Aún así Con el pie malito Pero siempre Se pueden hacer Cosas Eso no es Nada que decir No se puede Si podía moverme Y si bajo las escaleras Si las puedo bajar Pero da el pasito Pero eso no es Nada Como decir Ah ya no Ya no va a hacer nada No Si Las cosas se hacen No fui a cocinar Porque de por ciento No quería cocinar Pero quizás mañana Si me haga algo De comer Porque la que sufre más Soy yo Jesús Ese come lo que sea Y devora lo que sea Yo no Porque yo Soy un poquito especial Para comer cosas Así es que Pues Yo soy la que sufro Por eso digo Todavía tengo mucho mole Cociné mucho mole ¿Qué más tengo? Tengo tortitas De camarón todavía Y tengo Un poquito de salsa De huevo Y el arroz Ahorita lo sacó Mi hija A lo mejor Ya se acaba Y este Mis Que este Mis camotes Que había yo hecho Que al según Yo pensaba hacerlo En otra cosa Pero al final Los terminé hirviendo Para que no se me dañaran Y pues ya ahorita La carne Tengo por ahí Carne de pollo Ya cocinada Que esa ya no creo Cuando ya pasa Dos, tres días La carne ya no la quiero Esa ya la voy a Mandar Un poquito A volar Y las tortas De camarón Pues todavía Hay como Cinco o seis Creo Son muchas Todavía Bueno Ni modos Voy a ver Que hago Pero ya Tengo que Cambiarle al menú Porque ya no podemos Seguir comiendo eso Ya lo comimos Muchas veces Y pobre de Jesús Porque él es el que Más Sufre Porque tiene que llevar Lo mismo Comer lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y marido Hay que atenderlo Que esto y que lo otro Que no se que Pero en este país Somos Iguales No son otros países Pero aquí somos Iguales Aunque yo no vaya A trabajar afuera Pero yo trabajo Acá dentro de la casa Yo hago los trabajos De la casa Yo hago Yo Hago Ya se han dado cuenta Electricidad Hago Hago también Este tubería También este Como se llama Puedo tapar Un Algo de Que esté mal De Los lavamanos Eso puedo arreglar Ven Puedo cambiar el piso Puedo Poner paredes También de Sheet Rack También puedo poner Este Se hacen muchas cosas Muchas cosas Muchas de las que Ustedes ni se imaginan Ni yo tampoco Me lo imagino Hasta que me pongo a hacer Yo digo Wow Si lo sé hacer Y pues aquí Yo le he estado Dando arreglos A esta casita Yo misma Con mis propias manos La he ido levantando Este Yo tengo videos En este canal Y tengo videos En otro canal El otro canal Les voy a poner El link Del otro canal También tengo videos Y también hay videos Creo De cuando Yo me pasé Esta casa Como estaba Parece que está En el otro canal Este Y ustedes mismos Se van a dar cuenta Del cambio Que se le ha ido haciendo Y por lo regular La que mete mano En todo Soy yo La que mueve Peja La pinta Y todo Soy yo Y Jesús Es como mi Mi ayudante Y yo le digo Mira vamos a hacer esto Yo lo quiero así Yo lo quiero Y él nada más Me dice ok Está bien Y eso es lo bueno Que por lo menos Me dice ok Y no hemos ido avanzando Así tan rápido Porque a veces Como que se hace Del rogar Pero bueno Es para su casa Porque esta es la casa De él Es la casa De él Esta nombre Pero si yo vivo Con él Y yo estoy con él Es la casa Mía también Aunque a alguien No le parezca No me importa Esta es mi casa También Entonces como es mi casa Yo la arreglo A mi gusto Y a mi modo Mientras que yo Esté con él Cuando yo ya no esté Con él Otra historia será Pero ahorita Es mi historia En mi casa Y con él Así es que Pues así estamos Y yo ahorita La casa la estoy arreglando A mi gusto Ya cuando yo me vaya Si yo algún día Lo llego a dejar Y otra viene Pues que él arregle A su gusto Ahí Pues ya será Otro problema Pero este Ahorita es mi problema Es mi gusto Y es mi forma Entonces así Yo lo estoy haciendo A mi gusto Y este cuartito Así como lo ven No era nada Que ver Con lo que hay ahora Ni nada que ver Con lo que ya está Porque yo Donde sea Que yo me planto Cambio el lugar Y lo cambio A mi gusto Así siempre He sido Todo el tiempo No es No es que Porque estoy acá Y porque me quiero Que hay Que vean Que como estoy No 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 Todo el tiempo He sido así Ahí están mis hijas Mis hijas No me dejarán mentir Yo a casa A cuarto Que llegaba Cuarto No eran ni casas A cuarto Que llegaba Cuarto Que arreglaba Siempre me ha gustado Vivir limpia Y cuando ya tuve Apartamentos Igual Los apartamentos Siempre los ponía Bonitos Y a mi gusto Porque Porque a mi siempre Me ha gustado vivir así Este Cómoda Para mi El ser El decir Limpio O arreglado No es Cómodo Cómodo Que tu te sientas Cómodo En ese lugar Y pues así He sido Entonces pues así Es como yo voy Haciendo este Lugarcito Lo voy arreglando A mi gusto Y cada año Cada año A mi me entra Como El cambio Quiero cambiarlo A diferente Forma Diferente lugar O diferentes cosas Así voy Y así ahorita estoy Antes este Quería yo Rojo El año pasado Quería mucho rojo Este año ya no quiero rojo Este año quiero blanco Y ya se han dado cuenta Yo he ido cambiando Mis cosas A blanco Entonces pues Así es como yo soy Y pues ¿Quién me va a quitar esto? Como dicen No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así Nací y así soy Y la que no me quiera Pues ni necesito que me quiera Pues sí ¿Por qué? Porque yo me quiero Con que yo solita me quiera Es más que suficiente Y si Jesús no me quiere No nací con Él Y si mi mamá no me quiere No nací con mi mamá Nací de mi mamá No con mi mamá Y si mi papá no me quiere Pues salí del Dicen de las bolinas De mi papá Pero bueno Cada quien sigue su rumbo Y no necesitamos No necesitamos Que nadie nos quiera Nosotras somos una sola persona Y como solas Nos tenemos que querer A nosotras mismas Y caminar Sin esperar nada de nadie Y sin tampoco estar pensando Que alguien nos va a venir A levantar Nosotras solitas Nos tenemos que levantar Nosotras solitas Nos tenemos que querer Y nosotras solitas Tenemos que caminar Así es que Pa' delante Nunca para atrás Siempre pa' delante Ajá Me entendieron Y si no me entendieron Pues espero que Algún día me entiendan Y vean el video Y lo repitan Y entonces Ahí sabrán Lo que yo estoy tratando De decir Que solitas Nacimos Solitas Vivimos Y solitas Morimos Así es que Ni más claro Como dicen Ni más claro Que el agua O más claro Que el agua A ver Díganme ustedes Y el alcohol Es igual Y el tequila No porque hay De diferentes colores Ajá Bueno Pues yo los dejo Después de este discurso Que hubiera yo sido Diputada Pero No puta Diputada No putita Pero bueno No lo fui Soy Verónica Soy ama de casa Y pues Ni modos Aquí me quedo En mi casita Y pues No me queda de otra Más que Nada más Quedarme a chismear Con ustedes Y más ahorita Que No tengo nada Que hacer Ya no Pues ya no Me deja el piecito Bueno Bueno pero ya casi Todo está arreglado Que eso es lo mejor Mis plantas Ya les eché Agua Llovió A las macetas De acá adentro También les eché Agua Ayer les eché Agua a las macetas Que Digo Les eché Agua así A las plantas De las macetas Las que tengo Que no No les llueve Y Y corté A las ramitas Secas Que tenían Por ahí Unas plantitas Tras planté Ya vieron El papayito Y pues Si hago cositas Y Aquí ahorita Pues también Hoy le puse Agua a mis plantas Las de acá adentro También las regué Porque ya Desde que yo comencé Aquí a Hacer lo de la construcción Del mueble No le puse Agua a mis plantas Como ven No le había yo puesto Agua hasta Hoy Hoy fue que en verdad Le puse agua a mis plantas Lo bueno que Las que están acá Aguantan mucho Porque como son de agua Les eché mucha agua Entonces Este Yo las puedo dejar Una semana Y no les pasa nada Porque tienen agua Abajo Entonces Esa la comienzan A chupar Cuando ya No tienen ellas agua Entonces pues Eso es lo que me gusta De las que tengo acá Que no se mueren Tan fácilmente Y Pues bueno Pues este Pues si He hecho cosita Nada más que Pues A veces no grabo Porque se me olvida Y también si grabara Todo el tiempo Lo mismo Ustedes aburrirían Por eso mismo No les grabo Siempre lo mismo Y no estamos En lo mismo No les grabo Lo mismo Así es que Pues me voy Saludos a mi familia Saludos a mi hermana Leti A mi hermana Omi A mi hermana Male A mi hermana Lupita A mi hermano Marcos A mi sobrina Melisa Yalila Jasmine Y wow No puedo decir Todos los nombres Porque si no Si comienzo Nombre tras nombre Se van a enojar Mejor ya no digo Mejor ya no digo Más nombres Y a todas Las sobrinas Nietos Este Primas Que me miren Por este canal Mándenme saludos Póngame por ahí Un texto Especialmente Saludos Para mi papá Y mi mamá ¿Verdad mamá? Ay no está conmigo Mi colita Pero bueno Muy pronto la veré Voy a irla a ver Ok Y también saludos Para mis tres hijas Honey Natalie Taisy Y a todos mis nietos Que son trece nietos Así es que para todos Mis nietecitos Saludos Ok Así es que Los quiere mucho Su abuelita Los quiere mucho Su hija Los quiere mucho Su tía Los quiere mucho Su hermana Y para toda la familia De YouTube Saludos Bye bye Saludos